hola hola y bienvenidos a otro vídeo, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer los puntos o estos 1500 puntos para tener acceso a la isla esta de racon de mapaches, lo primero que tenemos que hacer es venir aquí en Venore a hablar con este NPC, simplemente decirle como que hi, mission, yes y luego le pides una flint y una orb que son éstas, esta verde que te dan y esta orbe, después le preguntas por location y te va a decir un lugar, este es el port hub en el cual son tres TAS diferentes, las tres TAS pueden aparecer en las locaciones diferentes, es decir, bueno ahorita les explico, por ejemplo en esta, aquí está en port hub que está aquí a la izquierda, está la de catapultas pero también puede salir la de matar este piratas o la de caminar por el agua, aquí lo que tenemos que hacer es usar la herramienta o un pico creo que se le llama, que es, no sé si es pico o pala sorry, yo uso la herramienta, en estas piedras nos dan esta bola, la ponemos aquí en la catapulta, luego usamos la flint, el mechero, lo prendemos y le damos clic aquí a un lado a la ruedita, con esto se avienta, tiene cierto cooldown, la verdad este es el peor para hacer puntos, en wiki dice que te dan dos puntos por ponerla, dos puntos por prenderla y dos puntos por tirarla pero yo creo que te dan más que eso, porque he hecho hasta 130 puntos y no he tirado tanto, también puedes venir a matar unos piratas, sin embargo yo no sé si matando estos piratas te dan puntos, así que les mentiría si les dijera, después de cierto tiempo de haber tirado todo esto se desaparece, así que tenemos que buscar, esperar media hora y pedir otra locación, en esta ocasión nos tocó Tais, no sé qué dice aquí parada, bueno la locación de Tais está hasta la derecha, así que lo pongo todo esto en cámara rápida, con el ultamo temposan con el paladin es lo más hermoso que lo pudieron haber puesto, tristemente dura mucho tiempo y no se puede cambiar ahí con el lutito, pero pues esperemos que lo cambien aunque estaría muy roto, bueno aquí si se dan cuenta esta es la locación, la locación cambia cada 30 minutos, es una raid se le puede llamar, una task y esta es la de caminar por el agua, así que necesitamos usar la orbe en el agua, si se dan cuenta salen estos cuadritos azules y ya puedes caminar, esta para mí es la mejor task, ya que he hecho hasta casi 300 puntos, 280 y algo, y pues todos pueden participar porque en las de catapultas te pueden robar, eso no lo mencioné, pero alguien puede llegar y tirar las bolas de fuego, no sé si te las cuenten a ti o se las cuenten a él, es muy raro todavía, pero yo recomiendo esta y la otra de matar piratas que ahorita más adelante van a salir. Aquí ya llenamos todo el piso de esto, estos a veces pegan, pegan un poquito fuerte, así que tengan un poco de cuidado, les digo en esto se pueden hacer como 300 puntos casi casi, en la de catapultas creo que hice 150 por ahí con la catapulta sola y la otra de piratas igual hice 160, 150 más o menos, así que aquí matamos, matamos, les recomiendo a ver si vienes con teams y déjalos vivos y tal, pero si les recomiendo matarlos porque a veces por dejar, esperar a que el otro le pegue, puede pasar esto, te sacan después de x cantidad de tiempo, este otro es en Kralos, en Kralos, así que nos vamos hasta la derecha, este es como el que más lejos, el que da más flojera, no sé si es porque sea Kralos, yo creo que debemos hacer una votación para que eliminen a Kralos, ¿qué les parece? pero bueno, nos vamos hasta la derecha, full, full y aquí están los piratas, ¿dónde están? aquí están los piratas y simplemente es matarlos, salen bastantes, es una raid bastante larga, así que no se las muestro porque lo único que tenemos que hacer es matarlos, aquí está la locación de Darasha, les digo, cada media hora hay una raid de estas en cual le tienes que preguntar la location, ahí te dice y tienes que venir corriendo, aquí es lo mismo, es la de piratas y les digo, aquí puede aparecer la de piratas, la de catapultas o la de caminar sobre el agua, y es en el mismo lugar, así que aquí matamos, no tienen que frayar la criatura, solamente con darle un hit ya te cuenta, así que no se preocupen por querer frayar la criatura, este es hasta el norte pero hay un truco, aquí si tienes meriana, vienes le dices hi, peklek, hi, liberty bay y apareces hasta el norte, ya que te tienes que ir hasta el norte y a la izquierda, así que con esto nos ahorramos un poquito de tiempo, aquí le damos un poquito para la izquierda y hay otra pirata, o sea otra raid de piratas, perdón, que nomás lo tienes que matar como les dije y después de conseguir los 1500 puntos le dices como que hi, puntos, mission, gps y te va a decir que encuentres el teleport para la Rakud City que está escondida, está aquí al norte, le damos clic en esta concha y nos deja pasar por acá, díganme si quieren que les grabe algún vídeo de qué tanta experiencia se levanta aquí, que se me hace que es un buen lugar y también de profit, se me hizo bastante bastante interesante y pues son bestiarios, no pegan tanta, por cierto este es el recorrido para llegar a la ciudad, no crean que simplemente estoy corriendo así porque si, es el recorrido, es el recorrido que tenemos que hacer para llegar a la ciudad, así que nos vamos por todo esto, aquí ya empiezan los piratas por todos estos tunelitos, que son bastantes, bastante, bestiario muy fácil creo yo y es, dan buen loot a veces y a veces no, es ahí un volado, aquí te puedes ir por arriba o por abajo, me fui por abajo y ya con esto llegamos a la ciudad, estos tampoco pegan tanto por si se preguntan, aquí llegamos a la ciudad donde tienen que hacer otras misiones y otras tasks que más adelante se los voy a poner, por el momento simplemente les voy a dar este pequeño tutorial y bueno para el siguiente parte de las misiones tenemos que hablar con este npc, le decimos que hi, mission, help, mission, yes y tenemos que hacer más tasks, desafortunadamente, ya que grabes las siguientes tasks les voy a subir el vídeo y para regresar toda la ciudad pues no tienes que hacer todo el recorrido por donde viniste, simplemente le das clic aquí y a este le dices hi, shortcut y te lleva a la ciudad, así que pues eso es todo espero que les haya gustado y ya saben que los quiero que muchas gracias nos vemos adiós